¡Hey! Buenas a todos, chavales. Bienvenidos, no es más, a un nuevo vídeo. Esta vez lo empezamos desde mi suelo, desde el suelo de mi habitación. Y diréis, ¿por qué Sabino estás en la silla? ¿Por qué no? Básicamente, chavales, este vídeo es un vídeo que me lo he pedido desde hace mucho tiempo. La verdad es que se está cómodo en el suelo. ¿Sabéis la cantidad de veces que me duermo en el suelo? O sea, muchas veces cojo, me pongo aquí, en la cama del perro, a acariciar a mi perro, y me quedo dormido. Un montón de veces. Pero bueno, como os estaba diciendo, chavales, este vídeo es un vídeo muy solicitado por vosotros. Lleváis unas cuantas semanas pidiéndomelos y, pues, básicamente, yo creo que ya era hora de que lo trajese. Estas últimas semanas no he podido hacerlo, así que yo creo que ya va siendo hora de que os traiga este vídeo, este vídeo que tanto esperáis. Entonces, eso. Ahí voláis. Bueno, chavales, como os he dicho antes, os voy a dar una opinión de un vídeo, o sea, básicamente, una opinión que me lleváis pidiendo en muchos meses. Viene siendo la opinión que tengo de lo poco que pude probar del Call of Duty World War 2. Tengo que deciros, chavales, que muchos de vosotros no lo sabéis, yo llegué para el último día, las últimas horas de la beta. Es decir, yo ya probé la beta en las subhoras finales. De hecho, no pude probar mucho de la beta porque llegó un momento que, no sé qué hicieron los de Activision, sacaron una actualización y ya no se podía jugar, ya no se podía entrar, no te buscaba partidas ni nada. Así que yo realmente jugar, jugué muy poco. Chavales, esta opinión, yo de verdad os lo digo lo más sincero posible, no quiero engañaros. O sea, es una opinión que de verdad tengo acerca de lo poco que he probado y lo que he visto a otras personas. Y esta opinión no quiero que condicione a nadie a compraros nada, simplemente es una opinión que me lleváis pidiendo unas cuantas semanas y ya era hora de que os lo trajese. No he podido traerlo a estas últimas semanas, así que venga, vamos a darle caña. Vale, a ver, World War 2. Se presenta como el nuevo Call of Duty, que supuestamente va a ser el revelador de la saga, el que va a hacer volver al Call of Duty a sus orígenes. Es el Call of Duty que va a hacer sentir, no sé, como realmente en un Call of Duty. Va a ser el Call of Duty de este año, va a ser el mejor. Mucha gente dice que un Call of Duty vuelve con este Call of Duty. He oído de todo. Pero yo tengo una opinión un poco dispara. Básicamente, chavales, tengo que deciros que yo Call of Duty no lo veo tan claramente con este nuevo Call of Duty como otros. Y es verdad que yo pienso incluso lo contrario que mucha gente con el tema de Infinite Warfare. Ya sabéis que yo soy de las muy pocas personas de Call of Duty que sube Infinite Warfare. O sea, mucha gente dice, yo soy youtuber de Call of Duty, pero no ha subido ni un solo puto vídeo de Infinite Warfare. Bueno, también es verdad que pueden gustarte y no lo subes. Pero yo en este Call of Duty he confiado y es un juego jugable. Es un juego bueno de jugar. O sea, no será como Black Ops 3 para algunos, pero yo a mí me parece un buen juego. Sí, es verdad que es el Call of Duty con más hate de la historia. Pero bueno, yo no nos vamos a meter en esa historia. Eso ya lo veré en un vídeo. Pero bueno, yo apeno de que este es un buen juego. Pero la mayoría de la gente piensa que este juego es una mierda. Pues aquí con el World War 2 me va a pasar una cosa muy parecida. El World War 2 yo pienso que va a ser un juego espectacular. Yo pienso que va a ser un juego increíble, que te va a dar ganas de jugar. Pero tiene un peligro. Si recordáis, el último juego que tuvimos a lo que viene siendo a esta altura, o sea, sin saltos, fue el Call of Duty Ghost. Y el anterior ese fue el Black Ops 2. Yo recuerdo que en el Call of Duty Ghost era imposible jugar. ¿Por qué? Porque era un juego para camperos, porque tenías de todo para campear. Y luego aparte también era un juego muy oscuro, muy... Era un juego que no me molaba. Simplemente... El juego no era malo del todo. O sea, a mí no me gustaba nada. Pero el juego no era una mierda. O sea, estaba bien. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que la gente no dejaba jugar ese juego. Porque teníamos aparte, luego, uno de los desafíos para conseguir las armas de oro. Era tener que hacer 50 inclinaciones con las armas. Y eso era... Bueno, 50. Y me acuerdo que había antes más. Era 100 o algo así. Lo bajaron a mitad. Y ese tipo de cosas, yo creo que puede pasar lo mismo en el Call of Duty World War 2. Yo pienso que este Call of Duty va a ser un juego espectacular, como os he dicho. Pero creo que tiene mucho peligro de que la comunidad lo rompa. Porque, de verdad, me parece que este Call of Duty tiene muchas posibilidades para campear. Yo el último día... Lo probé solo el último día. No los probé los primeros. Pero sí es verdad que se sabe más sobre un juego. No el primer día, sino más adelante. ¿Por qué? Porque básicamente el primer día todo el mundo está en plan curioso. Estás probando cosas. Estás mirando cosas. Estás descubriendo cosas. Pero en el momento en el que ya la gente se conoce las cosas, es cuando más baja el nivel de gente a saco por el mapa. O digamos así. Es un juego que se hace más injugable a medida del tiempo. Modern Warfare 2, por ejemplo, es un ejemplo. Aquí tenéis mi primera 5-feet que me saqué con mi nuevo mando personalizado. O sea, fue esa la primera. Bueno, Modern Warfare 2 era un juego que a mí me parece espectacular. Es mi favorito de todos los Call of Duty. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo me acuerdo que cuando lo empecé a jugar estaba muy bien. Era un juego súper divertido. Pero luego de repente la gente descubrió lo del tema del camaleón y los chicos. Y se volvió injugable. Es que es así. O sea, uno de mis juegos favoritos injugable. Modern Warfare Remastered. ¿Qué pasó con él? Lo sacaron este año pasado. Y lo sacaron como añadido al Call of Duty Infinite Warfare. Y todo el mundo decía que Call of Duty Infinite Warfare este año nos iba a comer un cojón. Que básicamente iba a morir. Que íbamos a tener solo vídeos de Modern Warfare Remastered 8 años después. Que la gran salvación de Infinite Warfare iba a ser el Call of Duty Remastered. Y muchas, 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 muchas cosas se decían. Todo en contra del Call of Duty Infinite Warfare. Pero todo a favor del Modern Warfare Remastered. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Call of Duty Modern Warfare Remastered es injugable. De verdad, es injugable. Youtubers, amigos que tengo, no entran a ese juego porque pierdes pelo. O sea, directamente no quieres ir a Svensson, a que te ayuden con un poco de tu caída capilar. Porque de verdad que es asqueroso ese juego. O sea, de verdad, es un juego espectacular, súper divertido, súper bueno. Pero no se puede jugar. No se puede. ¿Por qué? Porque es un juego que la gente se lo ha cargado. La comunidad se lo ha cargado. Simplemente pues encuentran que si te pones en esta esquina y te pones así, pues le matas al tío. Antes que si corres. Es que es así. Es así. Y pues en World Warfare, no, World War 2, tengo el miedo y tengo la sospecha de que va a pasar eso. De verdad. Pienso de que World War 2 va a ser un juego que va a ser un juego espectacular. Pero que va a ser injugable no por el juego, sino por la gente. Pero a la vez el juego da esa posibilidad. Entonces yo pienso que va a ser como lo contrario a lo que dice la gente. La gente dice Code is back. Pues yo sinceramente, yo si Call of Duty vuelve de esta manera, no tengo la sensación de que esté en un Call of Duty que vaya a merecer la pena. Porque de verdad, o sea, Call of Duty tiene muy buena pinta. En el World War 2 yo las últimas cosas que lo probé estaban muy divertidos. Me gustaba mucho. Pero sí es verdad que yo jugué a duelo por equipos y partidas de 100 puntos se acababan por tiempo. También me ha pasado en Call of Duty Infinite Warfare, pero muy pocas veces. Pero es que en World War 2 me pasó en casi todas. La gente no se movía, la gente directamente estaba quieta. ¿Por qué? Porque no tienes las posibilidades como hay en Infinite Warfare, en el Black of 3 o en Advanced Warfare, de que te vengan por ahí arriba saltando o que te vengan por cualquier otro lado. Tienes que simplemente centrarte a esta altura, a ras de suelo, como se dice. Y no sé, yo de verdad tengo mucho miedo y tengo demasiada sospecha de que va a pasar eso con World War 2. La gente, como os he dicho, dice que Call of Duty is back con este juego, que es lo que necesitaba Call of Duty, un cambio de aires. Pero lo comparamos con Modern Warfare Remastered y me da mucho miedo. Todo el mundo dice que Modern Warfare Remastered, bueno, Modern Warfare, es el mejor Call of Duty de todos los que han sacado. Y es el más asqueroso probablemente que he jugado hasta ahora mismo. Ahora mismo, hace unos años era mucho más divertido, pero es que ahora mismo no se puede jugar. Y me da miedo que en World War 2 vaya a pasar lo mismo. Por favor ponerme los comentarios que es lo que pensáis acerca de este vídeo, porque de verdad tengo mucha curiosidad de lo que me vais a decir vosotros. Y nada chavales, de verdad, like y suscríbete si no estás aún, suscríbete para más vídeos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós chavales. Adiós chavales.